Adorado, ven a nuestras almas, ven, oh tarde santo. Voy a iniciar yo con el primero. Oh, sapienza, suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh, divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hacen verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven, oh tarde santo. Dulce Jesús. Dulce Jesús. Dios mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, oh tarde santo. Oh, hombre de oriente, soñete a unos rayos que entre las tinieblas tus plantas. Hoy veamos, niño, tu preciosa leche de gracia, luzca la sonrisa de tus labios. Ven a nuestras almas, ven, oh tarde santo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No, tal vez, no, tal vez, no, tal vez, no, Jesús, ven, 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 ven. Emanuel, rey de las naciones, Emanuel, precaro de Israel, anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con tu ave callado, ya las ovejas alisas, ya el cordero macho. Ven a nuestras almas, ven, oh tarde santo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven a nuestras almas, Jesús. ¡Gracias! 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 Faltaba una oración, la del niño Jesús. ¿Quién la quiere leer? Ya, pues. Ya lo buscamos. Amén. 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 Amén.